Trabajo normalmente con las habitaciones, los interiores, que es de lo que va mi proyecto. Las habitaciones, normalmente espacios que me rodean, pero siempre he visto desde un punto de vista externo. Siempre hay una puerta, una franja que impide ver la visión completa, de tal manera que yo me sitúo fuera de la escena. Y eso que es totalmente cotidiano se vuelve casi misterioso y casi extraño. Por otro lado también trabajo mucho con la memoria y lo familiar. Y hay una mini instalación en la que hay un caballete, todas las fotos con las que trabajo y algunos cuadros muy pequeñitos, que algunos son los bocetos de los cuadros grandes y otros algunos que nos han llegado a hacer o simplemente recuerdos borrosos. Y por otro lado está el paisaje. Un paisaje borroso, gris, nublado, confuso, que es una serie nueva que he empezado ahora. Un paisaje borroso, gris, nublado, confuso, que es una serie nueva que he empezado ahora. Un paisaje borroso, gris, nublado, confuso, que es una serie nueva que he empezado ahora. Y idé Cruz.